La Alcaldía Municipal de Caucasia y la Policía Nacional presentaron en el barrio Las Malvinas el cuadrante número 8, el cual tendrá como función hacer vigilancia y control en los sectores ubicados del otro lado del puente Carlos Lleras-Restrepo. Es un hecho muy importante ya que habitan más de 4.000 personas en este importante sector de la ciudad, donde son personas que venían reclamando la presencia policial. Hoy le estamos cumpliendo, usted puede darse cuenta, mire cómo están los niños, hasta los niños están contentos con este evento que ha realizado la Policía Nacional. Desde que se empezaron a conformar estos barrios, la comunidad ha estado denunciando brotes de inseguridad, por lo que solicitan más presencia de las autoridades. Con la puesta en funcionamiento de este cuadrante, aseguran que se sentirán más protegidos, así lo manifestó don Manuel López. Ahora con la compañía ya de los agentes aquí que van a permanecer las 24 horas, pues más seguridad ahí en el sector y darle gracias a la administración y a todos por este esfuerzo que hicieron con estos agentes acá en Las Malvinas. El nuevo cuadrante cuenta con tres motocicletas y seis hombres de reacción rápida, los cuales se encargarán de brindar seguridad las 24 horas. La entrega se hizo a través de un acto protocolario en el que participó la comunidad, la policía y funcionarios de la alcaldía. Al día de hoy esta comunidad puede estar tranquila, que va a tener una reacción oportuna cuando tenga una necesidad en materia de seguridad y convivencia, porque va a llamar a un cuadrante exclusivo que se destinó para este sector y va a atender inmediatamente esos requerimientos y esas necesidades que tenga cualquier ciudadano de bien o del común de aquí de estos sectores. Los barrios Las Malvinas, Pensilvania, El Dromedario, entre otros, cuentan con una línea de reacción rápida para reportar sus casos. El número es 316-605-3095.